Mi gente, tengan cuidado con este mensaje de esa persona, tengan cuidado, eso es para estafar, eso es engañoso, un anuncio es engañoso, tengan cuidado, verifiquen las consolas a sus hijos, verifiquen los mensajes que le están enviando a sus hijos y tengan cuidado con esos mensajes, reporten esos mensajes, estas personas están dañando la mente de nuestros niños y están dañando el ambiente de los videojuegos enviando mensajes engañosos Ok, tengan cuidado con estos mensajes, por favor verifiquen las consolas de sus hijos, no se dejen engañar Estos mensajes los están enviando a los Xbox, Playstation, Nintendo Switch Este, según el mensaje pues, esa persona ha jugado con, con verdad, la persona que se la envía ha jugado con usted, pero en realidad no ha jugado Solamente lo envía para que ustedes caigan, son estafadores, les pueden robar hasta la tarjeta de crédito, todo, todo, ok Información personal, tengan cuidado con estos mensajes Ok, y por favor reporten esto, denle a reportar, no se dejen engañar mi gente, reporten esos mensajes Inapropiados, ofensivos Mensajes inapropiados, perfecto Ok, no se dejen engañar, tiene este, cosas sexuales, inapropiados, si Aquí usted tiene varias opciones para reportar a esa persona Aquí usted puede elegir la opción que usted desee, verdad Ok Mi gente, no se dejen engañar, por favor, reporten estos mensajes, no queremos más engaños